Bienvenidos, gracias por venir. Este es el curso que tiene este título de la primera filosofía de Sartre, la tecnología trascendental del periodo Barguinés, de 1933 a 1939. Como dije recién el título, voy a tener que hacer algunas aclaraciones y hoy en día cuando estaba preparando para dar esta primera clase, me di cuenta que estaba tan alto con este título, pero bueno, ahora lo hablamos. Bueno, y bueno, este es un curso que planifique para dar una introducción a ese pensamiento de Sartre que va entre los años que aparecen en el título, 1933 y 1939, anterior a el siglo Anad, que es el famoso ensayo de 1943, pero bueno, que es un periodo que inicia cuando Sartre conoce la tecnología de Numpusso. Lo que les contaba al título es esta cuestión, bueno, hay un título y un sustituto, no hay título de la filosofía de Sartre, y a mí me gusta pensar que quizás no es la filosofía de Sartre, por lo menos en este periodo, sino que hay una premia previa, que hay especialistas que trabajan en ella, pero por lo menos es el día donde se inscriben las obras publicadas, las obras filosóficas importantes, publicadas de él, y como dije, este experimento, el año de comienzo, 1933, y lo tendría que decir también, es unos años donde Sartre viaja a Galil y con el propósito de estudiar específicamente la tecnología de Cusa, la cual escucha hablar gracias a un amigo de él, Ramón Amos, el año anterior, o ese mismo año, el 1933, y en París, no hay una chugla en París, y se fascina completamente por esta nueva filosofía alemana, que se pone como objetivo estudiar en profundidad. Bueno, para contar un poco en dónde se inscribe este curso, también quien soy yo y demás, actualmente el curso forma parte ya de una empresa más grande, en la cual participo, que tiene el nombre de un equipo de trabajo que es Círculo Sartre, un equipo que se formó acá, en la Facultad de Filosofía y Letra, con la intención de estudiar el pensamiento filosófico de Sartre. La mayoría somos estudiantes o graduados en la filosofía de esta facultad, tuvimos todos una necesidad de conocer esta filosofía, que es, digamos, un nombre muy célebre, muy conocida, uno quizá accedió a ella por obras literarias, o obras como la conferencia de existencialismo-sumanismo, que dan algunas materias de acá, generalmente se la contrataron a Sartre porque se trabaja con otros autores, o contemporáneos a ella o no, pero sí, bueno, nosotros encontramos un vacío muy grande de un tratamiento específico de su pensamiento en sí, y entonces con un equipo de trabajo, ya hace muchos años, no sé cuántos, más de 5, creo que menos de 10, nos juntamos a estudiar, estamos a la obra de Sartre, y el año pasado y el anterior comenzamos con esta experiencia que son cursos de extensión, que facilita la facultad, la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil. Vimos dos cursos, hablamos de nuestros ex-alumnos de esos cursos, que se trataron, fue el mismo curso de anodado dos veces, una introducción a el CELA-NA, donde el propósito era una presentación general de las ideas y la teoría que formula Sartre ahí, en ese gran ensayo tuvimos, tuvimos, tuvimos una buena experiencia, en donde vivimos, vivimos mucha gente, mucha gente interesada, tuvimos una gran devolución, entonces empezamos a tomar estos picos, porque no salimos a estos cursos de extensión, entonces bueno, esto es una continuidad, y sería como una recuela, ¿no?, al curso de traducción, que no vamos para atrás, que justo a mí me resulta más fácil, quizá, por el simple criterio de cambiar de página, que uno tiene que trabajar, porque si vamos para adelante, tenemos obras y meses, muy difíciles de ingerir, lo cual estamos haciendo de abajo, ¿no?, junto con el equipo de trabajo del CELA-NA, estamos haciendo un grupo de lectura del Sartre, acá hay algunos participantes, ¿no?, que nos juntamos periódicamente a leer la obra, si se la conocen, pero es una biografía existencial desde el autor, ¿no?, que Sartre escribe, como prólogo a unas horas, como es la que se va a hacer, en el libro, y bueno, es una obra inmensa, ¿no?, se tiene seiscientas páginas, aprocho, entonces, entonces, tenemos grandes libros, ¿no?, y después la que se queda la razón de leer y ver, en cambio, si nos vamos atrás, tenemos obras más cortitas, complejas, igual, ¿no?, que necesitan un estudio profundo, la trascendencia del ego, la imaginación, con los imaginarios, el pozo, a una teoría de las emociones. Bueno, estas obras son las que nosotros vamos a hablar más de este punto. Y la intención que logremos es, bueno, lograrnos aquí una visión general de las preocupaciones principales de Sartre en este periodo que va del 33 al 39, de las obras particulares, qué teoría se confecciona, en qué otras teorías se apoyan, en quiénes son sus maestros, en quiénes se inspiran, ¿no? Ese es un poco el punto de la posibilidad de este curso. Dije que, bueno, este periodo empieza en el 33, por este viaje que hace a Berlín y cómo empieza a estudiar la tecnología de Kusser, y termina en el 39, ¿no? Este año final suceden dos cosas muy importantes, digamos, para nosotros, para este reporte que yo hago, que es que Sartre toma distancia de la comunidad de Kusser. Ya no se presenta, todavía que ponerle unas comillas, ¿no? Pero como discípulo de Kusser, tiene un libro de desencándulo, y por un desacuerdo con ciertas tesis que son fundamentales para la tecnología de Transcendental y Kusser, en especial el problema de la Chile, los contenidos y maneras de tener la conciencia. y según él, a veces he percatado, ¿no?, que la tecnología de Kusser, en el fondo, es un idealismo. No, eso sería bueno, si tenemos que resumir los dos, la razón de por qué se separan los dos. Pero en ese mismo año... Pero la gente, el deporteismo, ¿no? Sí, 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 la tenemos que resumir los dos. Pero en ese mismo año, también, por otro lado, sucede la movilización de Sartre para participar en la Segunda Guerra Mundial. Lo cual es un episodio, para él, bueno, para todos los que, sus contemporáneos, más veces, que vivieron esos años, quizá grandes, ¿no?, que repercute, por lo menos en los filósofos, en sus pensamientos, antes y después de la guerra, lo que antes de la guerra. Por fortuna, nosotros tenemos unos cuadernos que sobrevivieron de Sartre que escribía a la guerra, y podemos ver en vivo algunas modificaciones críticas a los pensamientos anteriores, ¿no?, en esa sopa. Y, bueno, hay un giro muy importante, ¿no?, sobre todo con la idea de la existencia, con la idea de la libertad, con la idea del compromiso. Y uno, yo creo que puede decir, sin mucha preocupación, que Sartre que se cumplió en el 43, nace, digamos, en este periodo de guerra, ¿no? Y es una obra que sube en un contexto médico, y eso se nota en varias páginas de Sartre que se viene a la guerra. Así que, bueno, esto es para dar un pequeño contexto. También, bueno, cuento un poco de mí, no sé si ya en la página web vieron mi nombre, yo soy Anastra Lidiano. También le paso, le dejo un e-mail, ¿no?, que es mi apellido. Y mi nombre es Sartre Lidiano, ahora, aprobación en el video. Porque vamos a tener que mantenernos comunicados con sociales y materiales que ahora os voy a comentar, ¿no? Pero bueno, yo soy profesor de filosofía, estudié en esta misma casa, y actualmente hago un doctorado de filosofía sartreal. Específicamente en la cuestión de la subjetividad, ¿no?, en la filosofía sartreal. Y bueno, como le dije, pertenezco a este tipo de trabajo que está haciendo el esfuerzo de volver a revalorizar, ¿no? Después de lo que nosotros consideramos un cierto periodo de olvido, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, ¿no? Un empacamiento que sucedió con las figuras de Sartre, que también con sus filosofías, ¿no? Y bueno, intentamos encontrar que hay gente valiosa que pueda aportar el crecimiento de Sartre hoy en día. Bueno, no sé si todos tuvieron la posibilidad de ver el programa. El programa, creo que no se puede bajar desde la página de Juan. Sí, yo lo bajé. Sí, yo lo bajé. ¿Puedes entrar ahí? Ah, no, no lo puedo bajar. Perfecto, pero desde la página de Juan, de... No, no, lo bajé. ¿Puedo cuantar qué? No, nosotros tenemos un grupo de Facebook, una página de Facebook. De ahí mandamos... De ahí mandamos un link para que ustedes puedan acceder. Ahí hay un link donde ustedes pueden acceder, porque me parece que la página de los cursos de extensión no está. Porque quizá no hay un montón de ejemplo con otra cosa. Pero ahora, como producto traje, no. Bueno, a los materiales nosotros vamos a tener dos formas de acceso. Por un lado, para los que quieran comprobar una publicadora, yo ya la sé, no sé si todos conocen, pero la propiedad de la caverna, que ya antes de llegar a la febrera o llena, acá en Juan. Ahí dejé material, tiene la cartela con mi apellido. Y bueno, y hay tres cosas que por el momento están yo a ir actualizando a poco. El programa. Una selección de algunos textos de Husser. Y después, un artículo de Sartre. Una idea fundamental de la tecnología Husser. La intencionalidad. Que es un artículo que se publica en el 39. Pero que se escribe en el 33, 34 o 34. Por lo menos eso es lo que yo opino con otros especialistas. Bueno, ahí ya está eso. Pero también, a mí me parece que es bastante práctico manejar una carpeta, una nube, digamos. Una carpeta de Drive. Que yo les puedo mandar, les puedo ir actualizando, que se la imprimen en su casa, o le imprime y listo. Lo que es importante, yo acá les paso, que ya pasó una vez, que pasé el nuevo, porque llevó más gente, la lista con los inscritos, sus mails, y acá para firmar, para la asistencia de este encuentro. Es muy importante que chequeen, que estén viendo, claro. Porque yo después uso el formato. Le mando una caída de la gente. Y ahí lo voy a mandar detrás. Gracias. Bueno. Comento un poco el programa, simplemente para que sepan qué son los temas que vamos a ver a lo largo de estos ocho encuentros que tenemos. En la primera unidad que ya vamos a arrancar hoy, en la segunda parte, luego la tenemos hasta las cuatro, como nosotros estamos en el día de hoy, vamos a ver, vamos a ver, bueno, el descubrimiento de la tecnología por parte de Sartre, y en especial su interpretación sobre el concepto de intencionalidad. y cómo también, a partir de esa interpretación del concepto de intencionalidad, se elabora un concepto de conciencia, una forma de entender la conciencia. y lo que voy a exponer acá, y vamos a ver juntos, es cómo Sartre, de alguna manera, pero no sé, este es el artículo que vamos a trabajar, una idea fundamental, etc. hablando como si fuese Husser, pretendiendo poner la intencionalidad de Husser para un público académico francés que la desconoce, y gustar las maravillas que tiene esto, y cómo ese concepto de la idea de conciencia de Husser nos saca de cierto impaso que había en el academicismo francés en la primera mitad del siglo XX, en especial la concepción del espiritualismo. Cómo queriendo exponer a Husser, en verdad Sartre lo traiciona, digamos, y expone una teoría novedosa, digamos, y original sobre la intencionalidad y sobre la conciencia, que está bastante separada si uno empieza a leer con profundidad y el artigo de la idea de la intencionalidad de Husser. Bueno, el hablar como, bueno, Husser dice esto, y en el fondo hay que leer, yo entiendo que Husser dice esto, yo, para mí, la intencionalidad es esto, y es una manera distinta, ¿no? Uso ya es esto. A, bueno, la intencionalidad es Husser. Creo que la clase de hoy va a tener que ser más Husser que es arte, no, por lo menos la segunda parte, porque lo que pasa es que no sé en qué background, digamos, manejamos, qué conocimientos previos tenemos. Vamos a hacer un pequeño estilo de análisis, ¿no? De filosofía, ¿Quién es acá? ¿Quién es acá? Yo soy de letra, pero estudié, por supuesto, en un mismo acento, seminarios, muchos filosóficos. Yo, de tono, he estudiado mucho, hay bien, ¿quién quedó? Y, este, ¿proceso? Algo que salve. Muy bien. Hay reconocimiento previo a llevar. Un ser de no reconozco tanto, los más modernos de vida, de des, yo no sé eso. No, es que simplemente para... Yo no sé qué es lo que se ha sacado de los estudios, yo no sé qué es lo que se ha sacado de la vocación. Yo no sé qué es lo que se ha sacado de la vocación. Bueno, imagínate qué puede, con qué vamos a trabajar. ¿De humanidades? ¿Que no sea filosofía? ¿Ciencias? No, yo soy un grupo. Tengo contento con la filosofía, desde Puerto Rico, como yo sé, hasta el año 66, en la independencia de Pisa, de Antropología, y siempre estuve en el centro... La carrera de Antropología, sí. Sí. Siempre estuve en el centro de la investigación. Bueno, perdón, ahí me hacen señal de afuera. Me hablan por Bucaraecha, está en mate. Acá tenés que quiera, al tanto, que hay gente de la vida. No, no, no. Permito compensar. ¿Cómo fue eso? ¿Nación de psicología? Sí. ¿En la materia? ¿En la filosofía? viste, pero en la filosofía, viste, en la filosofía? Sí. 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 ¿En la filosofía? Claro, porque si no faltaba, no estaría mal, gracias. Bueno, entonces, igual yo voy a reconstruir muy brevemente la inmensa filosofía de Jusser, por lo menos en los temas que después vamos a volver a encontrar en los textos de Sartre, porque bueno, es inmensa la filosofía de Jusser, y de hecho, bueno, tiene como estaba la filosofía, la filosofía tiene su evolución, tiene sus cambios, hay que tomarse las precauciones, en algunas cosas, pero bueno, vamos a reconstruir un poco, porque a nosotros nos va a servir después. Esa es la unidad 1, la unidad 2, nosotros vamos a ver, la unidad 2 se llama la conciencia irreflexiva y no sustancial, una nueva teoría del ego, en esta unidad el texto central es la trascendencia del ego, y ahí vamos a ver la primera crítica implícita y también feroz, porque ahora hay un concepto central, un concepto pilar, que es la idea de un yo trascendental, de un ego trascendental. Y con esa crítica, ahí es donde está Sartre, formula su visión de la conciencia, donde para adelantar un poco, nosotros va a entender como una espontaneidad no sustancial, un movimiento que va fuera, sí, que ya aparece un poco en una idea de la tecnología, pero acá se trata con más desarrollo y de hecho con tecnicismo también, porque vamos a ver que la trascendencia del ego es una idea fundamental, son dos artículos que Sartre publican dos revistas distintas, una es la del movimiento español francés, la nueva revista francesa, que es una idea de la tecnología, es una revista literaria, porque nada, entonces es un popular y lo usan para un público no especializado en filosofía, y la otra, el artículo de la trascendencia del ego, lo publica en la Reyes de la Filosofía, en investigaciones filosóficas, donde sí, ahí estamos en una revista especializada, todo el arsenal técnico lo vuelve a estar en ese artículo, que también se deduce que fue escrito contemporáneamente a una idea fundamental en 1933-1964. Entonces vamos a hacer un repaso de qué es la conciencia para Sartre en este artículo, lo que después va a ser un antecedente para la conciencia en serio y en serio de la nada, y también su teoría sobre la reflexión y sobre el yo, quien desartre sobre qué es el yo, cuando nosotros reflexionamos sobre nosotros mismos. En la unidad 3 vamos a ver la concepción sobre la imaginación, que están los dos textos, la imaginación y el imaginario, donde se profundiza esta manera distinta de conseguir a la conciencia, y aparece bien visto y bien destacado esta conexión de la nada o el poder nihilizador de la conciencia con la conciencia misma, los actos ambientativos, que después, bueno, no se le da nada, es el paro central de la conciencia y el parasismo, la animización. En la unidad 4 vamos a ver la teoría de las emociones, vamos a trabajar con el esbozo de una teoría de las emociones, y después en la unidad 5, si llegamos, si nos da el tiempo, quiero trabajar sobre este momento de cultura, que puse aquí más bien a Sartre, y en Sartre, ver quizás unos pasajes del ser y la nada, donde lísimamente aparecen los desacuerdos, el abandono de pensar a la filosofía como una fenomenología trascendental, digamos, desde un punto de vista fuserriano, y entrar en el campo de la ontología, y de alguna manera también aproximarse a Hayes más que a Fuser. Así que eso sería un gran rango de todos los temas que vamos a ver. Entonces, siempre que quieran, alguna pregunta, algún comentario, me avisa, yo paro, si charlamos, si esto, si hacemos más un escuro de taller, yo estoy mucho más a gusto aquí, en este negocio. Sí, no sé, puede ser de utilidad, pero yo preparé un cronograma ideal, de qué día trabajaremos cada cosa, quizás alguien le importa un tema particular, o alguien le quiere venir a alguna clase particular, no sé qué hay que estar aquí. Entonces, bueno, quizás les sirva a ver cómo va a ser el cronograma, en la primera clase, esta vamos a ver, ahora yo voy a continuar contando un poco la biografía de Sartre, si sabemos un poco sobre lo que pasaba en su vida, y también con el contexto histórico, en el que se escribe. Vamos a ver la monografía Fuser, y con lo que está en la nación, la interpretación, la nación y la institucionalidad. En la clase siguiente, que es el viernes 18, ahí nos vamos a buscar a, este texto es la idea fundamental de la biografía. La idea de lleno lo vamos a leer, es un texto corto, de tres, cuatro páginas, y lo vamos a poder leer completo. En la clase número 3, que es el 26, vamos a empezar con la trascendencia del Evo, que nos va a llevar a otra clase más, la del 2 de septiembre, y después el 9 y 16 de septiembre, clase 5, clase 6, vamos a tratar la cuestión de la imaginación, con el texto de imaginario y imaginación. En la sexta clase, la cuestión de las emociones, con el gozo, también se tradujo como el emboké, con las emociones. Y la última, que sería el 39, con la cual cerramos el curso, bueno, el abandono de la tecnología transcendental de corte russerliano, y el comienzo de esta ontología fenomenológica, después va a aparecer, al revés, en el set de la... ese va a ser el programa. Los materiales que voy a subir, al drive, y los que voy a dejar en la copiadora, bueno, van a ser una selección de temas, que yo voy a preparar. No, todavía no los tengo, a medida que vamos avanzando, los voy a preparar, donde dijo algunas citas particulares, y bueno, que espero que puedan leer, interpretar todos acá. Sin embargo, los libros, son libros chicos, ¿no? Si ustedes tienen tiempo para leerlo, bueno, bienvenidos, podemos amarrar más, pero, simplemente con seguir la selección, o traerla, a la cara de nuestras reuniones, ya con eso es suficiente. Con eso vamos a cambiar. Bueno, ¿alguna pregunta, sobre estas cuestiones organizativas? Tenemos hasta las 4, vamos a hacer una, no, tenemos, si hasta las 16, la pausa se podría hacer, dos y media, más o menos. Bueno, lo, lo que me parece una buena idea, para arrancar, es, refrescar un poco, la biografía, de Sartre, por lo menos, hasta el periodo, digamos, que vamos a abarcar, los centros acá, en el curso, ¿no? Así sabemos, bien, en qué momento, empieza a elaborar, alguna de sus ideas, qué es lo que sucede en el mundo, y demás. No. Así que voy a hacer un pequeño, un pequeño repaso. Bueno, Sartre nace en el 1905, o nace en París, del padre, se llamaba Jean-Marc Sartre, que era oficial de Marina, y muere en 1906, un año después, el que leyó la, la pequeña autobiografía de Sartre, sabe, digamos, desde este episodio, de su ausencia, de un padre, y según él, su ausencia también, de un super shock, digamos, por faltar una figura, de la autoridad, una pequeña chicañada, que pone para el psicoanálisis, pero bueno, el padre no lo conoce, la madre, se llama Anne-Marie Spicer, que era hija de Charles Spicer, y Luis, y mi mamá, y él Sartre convive, digamos, con la madre, con los abuelos, en su infancia, y el abuelo, cumple un rol central, en su vida, el abuelo, le enseñaba lenguas vivas, le enseñaba, en particular, alemán, que era de una familia, saciana, y es el que le impulga, en el valor, de la cultura, sobre todo, de la literatura, y Sartre, ya en su infancia, o lo lee mucho, empieza a escribir, muy temprano, y forma, este anhelo, de querer formar parte, del pantheón, en los literatos, universales, o de la literatura, de la princesa, y mucho tiempo, antes, incluso, de que aparezca una inspiración filosófica en él, él quería ser escritor, y quería ser, no, lo que quería escritor, quería ser un gran escritor, digamos, esto viene mucho del abuelo, entonces, bueno, los primeros sueños de vida, concluye con ellos, estudia en París, en el liceo Enrique IV, donde conoce a Paul Tisán, que va a ser un gran amigo, un gran conpinche de él, en el 1916, su madre se vuelve a casar, con un ingeniero, la Marina, con su apellido era Mancilla, y, bueno, entre 1917 y 1920, Sartre va a vivir con el padrastro, con la madre, la Rochelle, y según él, son los peores años de su vida, por un lado, con muchos roces, con el padrastro, ¿no?, quien era alguien que venía del mundo, de la técnica, de la ingeniería, de los grandes separados, ¿no?, de los intereses y valores culturales, y valores literarios, y además tiene muchos problemas de integración, con sus compañeros de escuela, ¿no?, y se le pasa unos malos años, ¿no?, entre el 17 y el 19, y el 20 vuelve, digamos, a París, y vuelve al liceo, enrique IV, ¿no?, y después pasa al liceo de Luis el Grande, Luis el Grande, que es donde prepara el concurso, para ingresar a la escuela normal superior, ¿no?, no sé si conocen un video, de la escuela normal superior en París, pues, semillero de los grandes, de los grandes, de las grandes pinturas de la escuela, de la escuela francesa, digamos, del siglo pasado, por ahí, por ejemplo, él conoce a Ramón Aron, conoce a Daniela Gache, un psicólogo, a Margot Bouty, a Simone de Beauvoir, pero, este instituto, era el que formaba, la ley cultural francesa, ¿no?, de la cual Sartre va a formar parte, ¿no?, y de la cual tiene unos hábitos, una ideología, muy marcada, ¿no?, y, y, y bueno, se forma acá, la escuela normal superior, y se prepara para, hacer un examen, la dedicación de filosofía, que es un examen en Francia, para estudiar las clases, de filosofía, que es un concreto, ¿no?, en el día de la escuela, es donde se empieza, a interesar la filosofía, ¿no?, su primera aproximación, fue en verdad, por medio de la psicología, ¿no?, a él le interesaba, estudiar psicología, pero después, con ciertas lecturas, hacer docencias, en el cierre, con la lectura de personas, cambia de rumbo, ¿no?, y decide, dedicarse completamente, a la filosofía. Y bueno, durante esta preparación, él redacta una, una tesis, ¿no?, una estesis del estudio superior, que presenta, bajo la, la dirección de, de la Fua, que es, un, era un psicólogo, de ese momento, ¿no?, y, y es un trabajo sobre la imaginación, que, después se modifica, edita, y lo publica, y es lo que nosotros tenemos como libro, La imaginación. Sí, es un texto muy chiquito, digamos, ¿no? Nosotros vamos a ver algunas partes, ¿no? Bueno, y, y, en el 28, Sartás se da, esta prueba de agregación, y, para sorpresa, dos de esa prueba, ¿no?, esa prueba del instituto, lo cual era muy raro, porque él era la estrella, digamos, siempre se destacó, entre sus colegas, ¿no?, tiene que volver a preparar el examen, para el año siguiente, y en esa preparación, gracias a este desafortunado evento, es que conoce a Simón de Guad, ¿no?, creo que se la presenta, a Ramón Alón, o, a Ramón Montilla, uno de los dos, eh, y, ya, en ese momento, eh, se engancha, digamos, comienzan a formar pareja, eh, una pareja bastante particular, ¿no?, eh, con una idea de amor libre, y, bueno, desde este año en adelante, siempre van a estar, de alguna manera, acompañados, en el símbolo, ¿no?, hasta el último año de su vida, hasta el 1980, cuando muere Sartre, eh, tiene a Simón de Guad como su colega, digamos, su amiga, ¿no?, la parte de amor libre, la parte erótica, la parte muy poco, digamos, entre ellos dos, después queda esta cuestión de, como para mí, no, en sus relaciones. Eh, y, bueno, en el primer, eh, aprueba, examen, pero, eh, antes de, eh, empezar a dejarse a la docencia, eh, comienza un servicio militar, ¿no?, en mi teología, que va a ser el oficio que va a realizar durante la Segunda Guerra Mundial, digamos, eh, según hasta donde tengo entendido, durante la Segunda Guerra, Sartre nunca estuvo en peligro, peligro, digamos, en mi teología, en mi teología, una parte cercana a esta cuestión, a medir el viento, la temperatura, el ejército, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, incluso cuando lo toman prisioneros, tampoco fue una cuestión violenta. Eh, pero bueno, hace este servicio militar, y a partir del servicio militar, es que le toman gusto, a escribir en, en los tiempos libres, de un contexto militar, ¿no? Eh, porque como lo dije, que durante la Segunda Guerra Mundial, es, porque cuando él está movilizado, es que escribe estos cuadernos de guerra, así se llaman ahora, eh, que son muchas páginas de resoluciones, datos personales, las políticas, historias, con muchas filosóficas, eh, pero bueno, le toman, le toman el gusto a, en los tiempos libres, poder conocer a escribir, y de, de este periodo, le escribe, un libro, que se llama, La leyenda de la verdad, ¿no? La leyenda de la verdad, Eh, que nada más tenemos publicado, un pequeño fragmento, no, en verdad lo tenemos completo, ¿no? En esta, en esta época, en el 31, Sartre publica un fragmento, en la revista, eh, discurso, ¿no? Eh, pero, próximamente, se publicó el texto completo, y de este texto, donde yo digo, el título de este señal, no está muy bien, no sé siquiera está, pero, este era un texto filosófico, era un texto que no tiene que ver con la tecnología, esa cultura ya no lo conocía, ¿no? Eh, y bueno, que yo no, yo particularmente, no, no, no lo, no lo, no lo, no lo he visto, no lo he visto. Eh, lo que sí, para quizá darnos una pequeña idea, eh, de lo que se trata de este primer texto filosófico de Sartre, eh, bueno, hay, está en esta obra, ¿no? que en español se llama Los Escritos de Sartre, que la elabora Millet Fontaine, Millet Rebastat, donde se recompila la bibliografía completa, ¿no? Todo lo que Sartre alguna vez escribió, está mencionado acá, hay un pequeño resumen sobre, eh, sobre, qué trata cada cosa que publicó, es una herramienta muy buena, eh, y acá, bueno, los, los, los autores de esta obra, explican mínimamente de qué se trataba, de la leyenda de la verdad, yo voy a leer, eh, qué es lo que dicen ellos, nada más para tener una idea general, digamos, de qué pasó en ese texto, ¿no? ellos dicen que, que esta leyenda de la verdad, tenía tres partes, una era la leyenda de lo cierto, otra era la leyenda de lo probable, y por último, la leyenda del hombre solo, lo cierto, representa la ciencia, y su porolario social, la democracia, lo probable, define el campo de la filosofía abstracta, y comprende la aristocracia, y por último, la parte del hombre solo, es evidentemente, es el hecho sartén mismo, quien pretende ir más allá de lo cierto, y lo probable, para descubrir la verdad, por medio de una búsqueda individual, y concreta, que, desembocaba, en una actitud social, y la gente, a mí me causa mucha intriga, ver, que ese es el texto, espero algún día poder leerlo, que al parecer, tiene algunas, cuestiones, luchadas, también, pero, bueno, está fuera de nuestro radar, que es previo a la fenomenología, pero uno puede encontrar quizás cuestiones, temas morales que aparecen en un sartén muy joven, en un sartén muy temprano. Y bueno, en este mismo tiempo es cuando comienza a escribir lo que va a ser la Náusea, su primera novela. En ese momento tenía un nombre horrible, cambia el nombre de dos veces. El primer nombre es Pati sobre la configencia, así es el nombre que es, con el cual lo llamaba Sartén este texto. Después se llama Melancolía, y después gracias a Gustavo Alimán, cuando se va a editar, decide ponerle la Náusea. Muy buena idea de Margarida. Pero comienza a realizarse el segundo título. Melancolía. Ah, Melancolía. Bueno, el libro. Me repite Aristóteles, que es el problema 31. Sí, Aristóteles o seguro Aristóteles. Sí, pero es interesante la Melancolía. Sí, pero estaría muy alejada. Pero me repite a eso, y es el hombre pensante, el pensador, el melancólico. Quizá, quizá Alimán vio que esa conexión no iba a ser buena y fue por la Náusea. Puede ser la Náusea. Sí, sí, a mí me gusta, a mí me gusta la Náusea. Bueno, la redacción de esta novela va a tener muchas idas y vueltas. Unos rechazos de varios historiales, no hay muchos desastres. Va a tener una historia muy complicada. Y bueno, llegamos al 33, que es este año tan importante donde Aarón habla con Sartre, según la anécdota, y le dice que durante su estadía en Berlín, aunque estuvo en el Instituto Francés de Berlín, los años anteriores a los que estuvo Sartre, tuvo contacto con la fenología Husserl, y que era la fenología que Sartre estaba buscando. La fenología que se adecuaba a sus intereses filosóficos. Porque, según me cuentan, digamos, Aarón le dice que con la fenología vos podrías estar describiendo lo que pasa acá mismo, en esta mesa, podrías describir este vaso de cerveza de manera filosófica. Con seriedad filosófica. Y en ese sentido uno puede entender este interés que tiene Sartre en la fenología. Pero esta cuestión es que es una fenología que puede tratar sobre lo completo y lo cotidiano. Hace, creo que ya hace un mes, en el equipo niño, digamos, en el equipo del Círculo Sartre, en el cual participo, nos presentamos en una jornada en esta misma facultad, que se llamaba ¿Qué es hacer filosofía o bien vida en la Argentina? Y habíamos preparado un pequeño texto para contar qué es lo que trabajábamos y cómo lo trabajábamos. Y una de las cosas que surgió en la que trabajábamos eso es que Sartre es para nosotros como el filósofo de la caverna, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? El filósofo que no va a buscar en un gran mundo o en un plano trascendental, por fuera de la caverna, la verdad, ¿no? En un plano teidético. Sino que es el que le interesa, digamos, describir la caverna. Es el que le interesa darle a los fenómenos que, o las cosas que nosotros llamarían de aparentes, ¿no? O sin una realidad, ¿no? Sin un ser. Sartre dice, no, no, esto es lo que hay que trabajar, esto es lo que hay que describir, tanto que ustedes en la física, como en la psicología, que ellos en los sistemas de ética. Entonces, uno puede formar la hipótesis de que el amor tan fuerte que surge en Sartre, para, con Husser, viene por este lado, ¿no? Esta maravilla de un tipo de telesociación que puede describirlo concreto, ¿no? Que no se pierde en generalidad, digamos, en el entierro por eso, el que le confirma, el que le confirma. Por la materia, lo que tenemos alrededor, no lo trascenden. ¿No? Ah, perdón, me estás reclamando a Fred, si te quería hablar de este lado. No, no se siente comprendido. Sí, ahí vamos a tener que esperar un poco, ¿no? Porque aunque se realiza el nombre, materia, digamos, no, por lo menos yo ahora lo estoy usando en el mismo sentido, no en el sentido materialista, no. Pero ya, más adelante, vamos a abordar, no me acuerdo de eso. Bueno, y entonces, se entera de esto, gracias a Aron, lee un texto de Binance, que se llama Teoría de la Intención de la Tecnología de Husser, que es de 1930, no, no es el texto de Binance, es un primer contacto, digamos, serio con la tecnología de Husser. ¿También? ¿Tiene el nombre? Sí, el libro se llama Teoría de la Intención de la Tecnología de Husser. No de Binance. Y, según tengo entendido, digamos, este es el primer punto de contacto que fue con Levinance, que después no volvió, digamos, no fue un intercambio de ideas hasta los últimos años de Sartre, hasta, bueno, hasta los años 70, donde, gracias por Pierre Víctor o Benny Levin, que es, hace, su secretario durante los últimos años de vida, conoce más en profundidad una idea de Binance que, bueno, se asoman en este libro, todavía no... Este es, en verdad, es un libro de publicación de la Tecnología de Husser para un público académico francés que no lo conocía, ¿no? Pero también una cierta crítica a algunos elementos, sobre todo a la tremidencia que Husser da a... digamos, a la representación o la intencionidad estricta en términos meramente cognitivos, ¿no? Pero, bueno, eso no nos interesa a nosotros en especial. Bueno, hice una beca para el Instituto Francés de Berlín, la consigue y va entre 33 y 34, pero está ahí toda la mañana, según cuenta él, leyendo Husser, digamos, y a la tarde, dedicando tiempo a escribir lo que va a ser la noche, ¿no? El teniente, lo habría dividido de esa manera. Quizás, que bueno, sería interesante que yo ya le diga qué es lo que leyó Sartre de Husser para saber con qué textos él se manejó, porque no, hoy antes no manejó toda la inmensa bibliografía de Husser, en especial los textos que, bueno, se publicaron próximamente, que fueron conservados en el archivo, y esto, para diferenciarlo, les lo digo, con un fenómeno contemporáneo muy cercano, que es Merlo Contí, que también crea su filosofía, que es una base de alguna inspiración friserriana, es alguien que leó un Husser muy diferente al de Sartre, porque sí tiene acceso a los textos friserrianos. Sartre, en cambio, simplemente lee, bueno, sobre todo, lo que lo marca mucho es ideas, ¿no? El libro Ideas Relativas a una Fenología Pura y una filosofía fenomenológica, nombre completo, el libro 1, ¿no?, de estas ideas, que es de 1913, que es el libro de Husser. Pero también lee las investigaciones lógicas, que es el libro de Husser de 1900 y después de 1912, 1901, lee las meditaciones cartesianas, que es el libro que se edita en el 31, que surge de conferencias que vio Husser en París, en la Sorbona en el 29, pero a las cuales se perdió dos grandes conferencias en París, esta, Husser, y después la descubrí sobre la fenomenología del espíritu de Hegel, no tuvo y la tuvo que leer. Y es interesante porque fueron dos conferencias que lo remarcaron, tuvo un impacto muy fuerte cuando lo leyó y se pone a rastrear en su obra. bien, entonces dije, ideas 1, investigaciones lógicas, meditaciones cartesianas, tenemos también las lecciones de tecnología de la conciencia del tiempo, que es un texto de 28, se publica en 28, pero es un repunte de obras de distintos años, de textos de distintos años, de Rita Heidegger, aunque lo prepara la lógica formal y la lógica trascendental de 1931, y después un artículo no de Pusser, sino de Rubén Fink, del 33, que aparece en la revista acá, estudia, que se llama La fenomenología de Pusser en el espíritu actual, ¿no? En el cual Pusser lo leyó y me dio el visto bueno, para decir, puede ser canónico, para mi obra, también, que me quiera conocer leando a mí, que está muy bien lo dice. Esas serían las obras centrales que sufre de los años, ¿no? Sobre todo de Asun. Es no para de presentar eso, ¿no? Que lo que lo marcó mucho fue de Asun. Y en la serie, ¿no? Sí. No me reconoce eso, a Bárbara, a Heidegger en ese momento, porque justo eran los tiempos de Heidegger que cuando se da la hombra y cuando renuncia y todo. Sí, iba a eso, ¿no? Ya venía, ya venía. Él lee Heidegger desde el 34. Lo lee poco, lo entiende poco, también, porque sábado, no entendí Heidegger. Entonces, en la segunda hora vamos a ver un pasaje, digamos, de la selección donde dice esto justamente, ¿no? Y entonces, aunque es mencionada las horas que vamos a trabajar nosotros, vamos a tener que preguntarnos en qué sentido vamos a utilizar conceptos que son Heideggerianos, ¿no? Como el tercer en el mundo, ¿no? si es el mismo que se nos va a ver lo leído con profundidad, sino hasta 1939. En el 39, cuando él agarra ese ejemplo que lo había mostrado en este periodo del 34 de Karolín, lo lee en completo y se obsesiona con el derecho de los padernos de guerra que tenemos nosotros, vuelve todo el tiempo a Heidegger, vuelve sobre la cuestión de la autenticidad, para la mente que abora su concepción de la mala fe, pero se obsesiona con esta cuestión de la autenticidad y van a ver que se preocupa mucho si yo soy una persona auténtica o no, pero no se obsesiona con eso. Pero bueno, en este, en este, en el 33, el 34, de ese tiempo dice que lee la 50 primera parte y que, bueno, y que le parece una filosofía infantil, que a comparación del Husser, digamos, del gran Husser que hace este chico que su discípulo de Amor es como un paso atrás, como un paso atrás. Se revolvería en la tumba por mi pensamiento, porque yo lo leo a Sartre por Heidegger, porque digo, el mismo idea de ser y la nada, la nada como sustantivo, porque Heidegger tiene, además, la nada como adjetivo y la nada como sustantivo que la trata. Y a él sería el tiempo. Y yo dije, si leí este texto de ser y la nada como sustantivo, porque... Sí, están muy unidos, y después tenemos la mala prensa que dice que ser y la nada es una copia de ser y tiempo, gente que no le llore, ser y la nada, pero bueno. Pero bueno, no solamente, bueno, en esta, esta línea, en el link, de esta segunda página de ser y tiempo, sino que leí un artículo que es la física de la conferencia, digamos, ¿no? Y ese es un texto que tiene mucho más presencia en el periodo del 13-13-199, en el arte, ¿no? De la traducción de Forman, que es el que introduce a textos de Haere, al mundo francés, y de hecho establece cierta tradición de orientalización de ciertos conceptos, ¿no? El más importante es el de La Salle, que si lo vemos acá en la traducción de Gauss, ¿no? Lo hacemos ser ahí, lo hacemos ser ahí, más literal que, lo que introduce Forman, que es realidad humana, para el que tiene, y es la, y así lo que se utiliza Salle, la realidad humana, Forman, que es la realidad humana. Un tema también que me parece que es bueno mencionar ahora, ¿no? Que yo estaba hablando de traducciones, es que Salle lee los originales, ¿no? Lee el alemán, ¿no? Y tiene un buen manejo del alemán, por lo menos en lectura, ¿no? No tanto, pues, si uno lee las biologías, el demás, textos biográficos, para la comunicación, ¿no? Para hablar, pero sí el que leía es también los originales, yo imagino que habrá aprendido alemán desde el abuelo, desde el abuelo, ¿no? Desde el instituto del mapeo que tenía el abuelo donde enseñaba alemán. Pero bueno, desde el, obviamente, leer los originales y por bono, muchas de estas no había traducción todavía, ¿no? Bueno, para volver a la biografía, ¿no? Vuelve de Berlín tiene algunos manuscritos debajo del brazo que se va a publicar, no sé, igualmente, su vocación principal es la docencia, ¿no? Es docente en distintas ciudades francesas, en el 33, en el 33 y 33, perdón, en el 34 y el 36, cuando vuelve, en la ciudad de Abre, que es una ciudad costera del noreste de Francia y es un poco la inspiración de lo que sucede en el cenario de Granadosia. Nada interesante, quizás, por lo menos, un dato de color, ¿no? En el 34 es cuando él fue la mezcalina, es donde en todos los cursos sale, ¿de qué probó vos, arte? No, no, todo tipo de droga, no, lo que se dice se conoce mucho es este episodio de que gracias a su excompañero que es un psicólogo, consigue una dosis, digamos, de mezcalina, alucina, que es algo, que es la suerte que se alucinó, pero, tiene ciertas alucinaciones como sangre, que está alucinando, la pasa muy mal, la agarras de error y comienza un periodo depresivo, los seis meses de la edad, la verana sintética, ¿no? la mezcalina, no, que es la mezcal, como en México, me imagino, me imagino, me imagino, pero todos, en esa época, había muchos literatos o científicos que probaban, como anteriores, en el siglo XIX, y a otros. y, bueno, esa también saca un provecho intelectual, porque redacta, por esta experiencia, no, así, en la religión, que es una novedad, aunque aparece en el imaginario, si no me equivoco, en la imaginación, yo creo que es en el imaginario. ¿Qué más? Y, bueno, en el 36, es donde publica este libro que decía La imaginación, la editorial de Alcán, y también, posteriormente, en el número de los años 36 y 37, La trascendencia del ego, en esta revista de los mayores de la investigación filosófica. Y en estos años, recordemos, es la comienza la guerra civil española. Lo digo porque uno de sus primeros relatos cortos es el muro, que después va a salir con la combinación que tiene el mismo nombre que este plato, el muro. La historia sucede durante la Primera Guerra Mundial y también, bueno, es un acontecimiento que que marca mucho a los institucionales franceses de esa época. Lo que sí, durante esta guerra, digamos, durante sus años en Berlín, hay malas lenguas que pican a Sartre por la falta de compromiso, por lo menos de la falta de visión política, de no haber visto en Berlín el auge del nazismo y cómo el fascismo estaba ganando terreno y su no compromiso político, porque al parecer mantenía esta cuestión anárquica, una historia anárquica de, de, opuesta a lo que después va a ser la realidad del compromiso que uno puede contar en que es la literatura que estábamos en el proleto. ¿Qué más? En el 37, bueno, finalmente la actualidad es aceptada, esa fue una de las cosas que también nos ha ponido a muchos años a los años anteriores, con, digamos, la condición de que cambie el nombre a la nausea y él dice, sí, voy a publicarle, por favor, y el libro se publica, digamos, en el 38. En este año, en el 38, según cuenta Sartre, él escribe un tratado de psicología de 400 páginas, ¿no? Acá es cuando empezó con el grupo de libros y ahora que usted casi en forma de 100 más, y va a tener el nombre de la psiquiatría, que según él era un tratado escrito bajo la explicación de Fusker, donde quería trabajar la cuestión de la gente, no, el contenido inmanente, no, el contenido también sensorial, no, el contenido es inmanente de la conciencia, que era, para él, el concepto que implicaba un hábito de pasividad en la conciencia, ¿no? Donde la conciencia es afectada, ¿no? Y, no publica, así que no es publicada, aún no se puede acceder, pero, según él, tengo que leer, hay intenciones de publicar, de publicar, los manuscritos, no la publica por estos desacuerdos que empieza a descubrir con Fusker, y sobre todo en el concepto, ¿no? del contenido inmanente. En el 39, se publica El Muro, el libro con los cuatro relatos cortos, y también El Bosquejo de una teoría de las emociones, que El Bosquejo es un fragmento de este tratado que le funciona recién, no es lo único que publicó de ese tratado. Así que cuando lo veamos, tenemos que tener en cuenta de dónde estaba el tratado de represento y era una obra mayor, por lo que ha sido así. Y en ese mismo año, en el 39, aparece publicada una idea fundamental de la filosofía como ser la intencionalidad, del número 304 de la Nueva Reyesa Francesa, y también otro artículo muy desconocido en general, que en español es Rostros Visage, que se llama en francés, aparece en la película Verde, donde Sartre trata la cuestión de la identidad, de la identidad. El texto es una descripción fenomenológica de los rostros humanos. Vamos a hablar un poco más de eso, pero en mi guiñami es el tema que yo trabajo en mi doctorado, ahí aparece una primera formación en materia de la subjetividad, anterior a la famosa teoría de la mitad de la disciplina. Un poco esbozada, pero todavía no viene formada, de hecho con diferencias importantes en toda la escuridad. en el 29 de septiembre es movilizado para la guerra, ese es lo que comenté, y la guerra, bueno, en sus tiempos libres se escribe, se escribe mucho, vamos, y los cuadernos se escriben muchas cartas, algunas historias están y están publicadas incluso, en el 40 mientras está movilizado se publica el imaginario, durante la guerra comienza a elaborar esta noción de compromiso de una ciudad de ser y ganada, en mayo del 39 muere después de esa que va a ser un concepto muy importante para su vida, de este gran amigo, digamos, que aparte lo que pasa con la figura de Isam es la fraternidad con los colegas del Partido Comunista, que se han estado en el Partido Comunista y por ciertas diferencias respecto a cómo la Unión Soviética se involucra en la Secretaría de la Guerra Mundial dando lo que estaba involucrada, se involucra y también cómo trataba la cuestión de la guerra española y el apoyo que daba la guerra española, ciertos desacuerdos, bueno, Isam es minimalizado por el Partido Comunista, muy especial, ¿no? Entonces, Sartre por lo menos, digamos, piensa que le debe, digamos, revalorizarlo y le inscribe un artículo muy lindo sobre él, esperando alguna cuestión. Y en junio del 40 es cuando cae el prisionero. por los animales. Acá en la ciudad del Padua y durante el caos de Iberio otra vez tiene tipo libre pero no escribe tanto, digamos, porque no puede. Lo que sí, según sabemos, dio curso sobre Jalber, un grupo de locura, que era un prisionero que había ahí. Escribió una obra de teatro que le está dedicada, digamos, de manera póstuma, que se llama Mariona o el Hijo del Tornado. Se llama Mariona o el Hijo del Tornado en español. ¿Qué es sobre la Navidad? Y donde él escribe, dirige, interpreta el papel de un rey marco. No lo sabe. Bueno, que se entiende por testimonio sabemos que Tartel era un hijo muy cómico, ¿no? Le gustaba mucho sacada, molestia niña, le gustaba mucho entretenida la gente, incluso, de la Escuela de la Mar, cuentaniza, ¿no? Siempre estaba intentándose con un pequeño show, una miembro de panobras para divertidas, cómicas, ¿no? Pero bueno, escribió esta obra para levantarla a la moral de los dos que se me... Yo no la leí, también, pero que habría que leerla, es interesante, digamos. ¿En español? Sí, en español, en francés. Ah, en francés. Está, sí, está en este libro. Vamos. Que tiene una péndice con algunos textos póntimos. Bueno, y le podemos levantar la moral de la tropa francesa sensación, ¿no? Esa es la mamá. Sí. Y en el 41, en marzo, ¿estás bien? Sí. No, sí, finales, finales de marzo, es liberado con un certificado médico que logró acrucho sobre el problema de mi ceguera y también haciéndose pasar por civil, consultando a su hospital y logra volver a París. Y en París hace un gran esfuerzo para incorporarse a la resistencia y organizar las actividades de resistencia. Por ejemplo, dos cosas interesantes cuando lo conviene fundan con un grupo que se llama socialismo y militar una resistencia del ámbito intelectual con, digamos, en este grupo intentan tomar contacto con el Partido Comunista pero no le da molilla, digamos, de hecho, Sarto ya desde esos años era como una oveja negra para los comunistas, una figura pregondosa, un poco viable, digamos, también un poco difícil de tratar para que se amolde a la doctrina del partido, entonces mantenían siempre distancia. Pero bueno, este grupo se disuelve ese mismo año que no tiene mucho beneficio. Y otra cosa que necesitan también es un viaje en bicicleta donde va a la zona libre, no, a CESA, para contactar a escritores franceses, en especial a Jim y a para solicitar la segunda la resistencia de la actividad para la gente de CESA. Tampoco tiene mucho beneficio de eso. Entonces, bueno, se dedica a lo que siempre le salió bien, a escribir, a poder escribir el ser de nada, que la vida es en el 43, escribir obra de teatro, la obra de teatro de un falte, que son obras de teatro con un gran contenido filosófico y político. Desde el tiempo son las monjas. Y ahí está esta lucha de los restos para liberar al pueblo griego durante la ocupación nazi y tiene un mensaje subliminal. y por último, bueno, nada más para cerrar el tema de la telegrafía, en el 43, cuando dije publica el Cielo Nada, que pasa continuamente desapercibido, por abajo de los radares, no tuvo una buena percepción y el momento de que Sartre llega al reyato y logra cierta fama, no, cierta fama, no, la fama, que debe ser Moravele, del mundo intelectual francés y también a nivel internacional, es el 45 para dar la conferencia que el es el humanismo. Y ahí la gente empieza a empezar a hacer el juego, a hacer ganar. Pero ese es el 45 y bueno, los años 50 en el mundo intelectual son de Sartre. O de Mín, es de Sartre. O tenía que irse a Rodel, tenía que Ricardo, o participaba en la empresa común, una cultura muy fuerte, que decana en el 60. Pero bueno, para eso es la gente. A partir del marzo del 68 fue la pregunta del 68 ahí cuando no viene del 60. Yo creo que ahí en el 68 hay como una reaparición de Sartre, de Sartre, en la escena intelectual. Justamente por eso, por el apoyo que tiene con el mayo francés, como los jóvenes descubren Sartre, digamos, y él va y va a la sorbona y habla cara a cara con los estudiantes que toman la universidad. ¿No? Pero bueno, antes, sobre todo con gente nueva que aparecen en el futuro mismo. En Francia, el existencialismo es muy... empieza a ser menospreciado. De hecho, el árbol enemigo no es uno enemigo a eliminar. El existencialismo es una neología. ¿No? Si uno puede pensar en el tocó, en las palabras de las cosas, y como la idea es que hay que eliminar al sujeto y según la lectura que supone a algunos, sabe de los activistas. Entonces, hay que eliminar a Sartre. Hay que eliminar a Sartre también. A Sartre, en el primer. Pero bueno, no sé si... Yo soy más estructuralista que lo que he eliminado. Han eliminado el estructuralismo. Sí, son las cosas. Pero me ha interesado desde un chico igual y me monté atrás del existencialismo. O sea, que junté el estructuralismo con el existencialismo. Sí, bueno, no... Pero es verdad que me he decidido que sí. Y uno nunca estudia fenólogicamente, ¿no? Yo me fui luchando. Claro, a veces uno va para atrás al revés. Y soy muy fucotillano. Claro. No sé si hay una pregunta. Si quiera saber de que en medio usted a dónde está, quizá. ¿Cuándo haces that? ¿Cuándo haces? ¿Cuándo haces? ¿Cuándo haces? ¿Cuándo haces? Gracias por ver el video 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 Lo leí sin esfuerzo No reconocía en ella ya los problemas tradicionales ¿Qué es la conciencia, el conocimiento, la verdad y el error, la percepción, el cuerpo, el realismo y el idealismo, etc? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Bajo su inspiración, escribió un libro entero, salvo los últimos capítulos, lo imaginario, que se publica en el 40? A decir verdad A decir verdad, era un libro contra él Pero en la medida que un discípulo puede escribir contra su maestro También escribió un artículo contra él Ego trascendental ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? A partir de lo cual, envalentado, traté de poner en todas mis ideas, empezando en antonio de 1927, un libro extenso, la fiqueta Antes no funcioné en la primera hora Con la institución inicial escribí 400 páginas en tres meses Y después me destruí Me quedé terminando el libro de cuentos No, el libro Estaba todavía tan pendentado con mis investigaciones, que durante más de dos meses, mi trabajo literalmente me pareció profundamente gratuito Y poco a poco, sin que yo me diera cuenta, las dificultades se acumulaban Un pozo cada vez más profundo me separaba y puse En el fondo, su filosofía evolucionaba hacia el idealismo Esto es muy interesante En esta época, él toma conciencia Y que ahí no se podía conectar tan bien adecuadas las ideas de él con las ideas de él Y esta gran crítica, que después se va a estar bien patente, no se da nada De que la filosofía puiserliana se enfocaba en un idealismo Vamos a ver la pregunta Fidelismo, cosa que yo no podía admitir Y sobre todo, como todo idealismo, como toda doctrina que simpatiza con él Su filosofía tenía su materia pasiva, que sufríe, a la que de una forma viene a moldear Categoría jantiana su intencionalidad Pensá que es sobre esta noción de pasividad tan esencial en la filosofía moderna Al mismo tiempo, a medida que me dejaba y me asisté, dejaba de satisfacerlo Ante todo, a causa de la gile a la que había esquivado Y también de las muchas deficiencias de que era responsable Esta expresión de la gile yo ahora la voy a comentar en la presentación de Bruce Pero acá podemos resaltar esta expresión que dice la gile a la que había esquivado Porque él hablaba en sus obras de la trascendencia del ego, del imaginario, del egozo, de una teoría de las emociones Él intenta evitar ese concepto, realmente lo esquiva No siendo un concepto central de la filosofía Que ahí uno puede rastrear este ya desacuerdo de las primeras obras Con esta noción de pasividad que está en la filosofía En especial, porque yo tuviera muchas ideas sobre el conocimiento de los otros No podía tratarlas si no estaba firmemente seguro de que dos conciencias distintas Perciben el mismo mundo Las obras publicadas de Husserl no me traían ninguna respuesta Y su reputación del solipsismo era poco concluyente y poco Husserl trata la cuestión de la intrasubjetividad No hay como una sustentabilidad central No cae en el solipsismo Sobre todo en las meditaciones artesiales Y vamos a ver que ya de la trascendencia del ego Sartre no está satisfecho con la forma de Husserl Para demostrar que no existe solamente mi conciencia Sino que existen conciencias de otras personas El solipsismo es una teoría filosófica Una reflexión filosófica Que sostendría que solamente existo yo mismo No hay un solipsismo Y según Sartre, aunque no lo desarrolla con mucho detalle La teoría de Husserl Está centrada en el concepto de empatía Ahora no viene el caso, sino más adelante No sirve para probar un hecho simple, un hecho cotidiano Que es que yo no estoy solo en el mundo Sino que hay otros individuos Hay otras conciencias Y vamos a tener que esperar a la formulación de la teoría de la mirada La idea de que los otros se miran y nos objetivizan Para llegar a... Cuando Sartre dice Bueno, acá llegué a una buena teoría Que muestra que evitan bien el solipsismo Aunque existe, no La mirada es de... Pero bueno, ya desde muy temprano Él menciona esta cuestión, ¿no? Husserl está en un idealismo Y un solipsismo Es una de las dos grandes críticas Que nunca desarrolla Bien escrito, bien desarrollado Para la redundancia En alguna obra, ¿no? Hay que... Hay que... Extraerlas Hay que leer entre líneas Para ver por qué Bien Eh... Bien Sigo Seguramente La miraduría Las amenazas de la primavera Desde el 38 Después del autónomo Me llevaban lentamente A buscar una filosofía Que no fuera solamente una contemplación Sino una sabiduría Un heroísmo Una santidad Cualquier cosa que me permitiera aguantarlo Eh... Y estas últimas palabras No hacen referencia A que... Fue la guerra, ¿no? Lo que me permitió comprender a Jairo Que por lo menos tener una intención decidida, ¿no? Para apuntar la atención Y no es... Y notar algo más De lo que acá nombra como Una filosofía contemplativa, ¿no? Eh... Que un... Que es... Es lo que más está patente En las obras de Husser Publicar Que yo... O sea... ¿No? En historiaciones De... ¿Por qué estaba publicado? No había tanto Si no había publicado En las cuales antes Que yo... No... Bueno, por lo menos el francés No había resignado Eh... Y después, bueno Él consiguió esos libros, ¿no? Eh... Y después, bueno Desde ahora Acá Podemos decir que La filosofía de Husser No termina Es una mera filosofía De concentración, ¿no? En los textos póstumos Hay una... Incluso ya en crisis, digamos Eh... Eh... De... 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 ... De... De... una santidad vaya a uno a saber que es eso en el estudio de San Gerén estas palabras las vemos bastante los chicos que están acá participando son muy difíciles de entender imagínense acá lo que escucho antes pero bueno, creo que la última expresión quizás la entendemos todos cualquier cosa me pregunta cualquier expresión es lo que estoy viviendo ahora la filosofía de Jaé es una forma de entender que uno puede tener una actitud auténtica para la realidad uno puede igual que afrontándola a soldados, a presencia, a animados etcétera uno puede tener todos tipos de actitudes auténtica y auténtica y auténtica vamos a tener que tachar y vamos a tener que tomar mala fe que es un concepto de la obra en estos años pero bueno esto es para para arrancar esto es lo que nos cuenta siempre sobre este periodo que nosotros vamos a estudiar así que lo que vamos a necesitar es conocer un poco la obra de usa no ehm bien, la obra fuerte no, 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 no no, 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 no hay mucho que decir tampoco soy súper experto ni experto ni pequine experto o no 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 pero bueno lo mejor posible es que alguien quiere colaborar que se le conoce e pero bueno En primer lugar, yo creo que podemos decir que Husser ve a su filosofía como un nuevo comienzo de la filosofía en general, como una refundación de la filosofía en el sentido cartesiano, sobre la cuestión de encontrar un suelo firme, para sostener el edificio del conocimiento. Y este nuevo comienzo tiene que partir, según Husser, de la descripción de la experiencia, de lo físico, de la experiencia empírica, que vivimos cada uno, que vive una persona, un yo, una conciencia. Y esta experiencia de Husser, también se puede entender como tiene que partir de la donación de los fenómenos. Ahí viene la palabra fenomenología, que es una descripción de los fenómenos de la vida, de todo lo que nos sucede, de todo lo que tenemos experiencia, y según él, comiendo una condición que poco a poco va a elaborar, de investigaciones, ideas y demás, describir los fenómenos tal cual como no se dan en los límites en que se dan. En los hermosos principios de todos los principios aparecen en el texto. La idea es una fenomenología, que va a ser sinónimo de filosofía, filosofía seria, digamos, para Husser, tiene que partir de la experiencia, que estos son los fenómenos que vivimos, en tanto se dan, y en los límites que se dan, y no suponer nada, nada que no esté en los fenómenos mismos, en la iglesia de los fenómenos mismos. Y esta descripción de la experiencia, una de las primeras cosas que nos informa, digamos, que aprendemos, es que los mismos fenómenos siempre se dan a alguien, siempre se dan a una conciencia, siempre se dan a un yo, ¿no? Todo lo que sucede tiene este foro, un foro subjetivo, de alguien que vive, alguien, ¿no? Y acá en la iglesia hay que tomarlo en los términos más grandes posibles, todo lo que tengamos conciencia, ¿no? Desde un objeto hasta una sensación, desde el trasfondo y prescribir un objeto, ¿no? Este, este concepto lo va a elaborar Husser, digamos, va a ser muy amplio, pero por ahora, que estamos empezando, en el lado básico, todo lo que somos construidos, es un fenómeno, esa es una vivencia, eso es lo que hay que analizar, con el fenómeno, ¿no? Entonces, mira, lo que hablan no es un invento de Husser, ya aparecía en Langer, él nada más lo va a significar de una manera muy interesante. ¿Quién es el último que dice Langer? Langer, que creo que es de 1700, o sea, es el primero que utiliza la palabra fenomenología. Contemporáneo de Kant, ¿no? Contemporáneo de Kant, sí, Kant, digamos, toma esa palabra de... pero en un sentido... Pero la toman del número y del fenómeno, ya la toman desde Aristóteles. Eh, sí, pero... No sé si transformada, pero la toman de ahí. Bueno, en el caso de Kant, sí, digamos, no va a ser los mismos fenómenos que el número, pero sí es una palabra grila, pero yo hablo de la palabra de la ciencia. No, 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 ya sé, pero quiero decir que tiene esa connotación. Sí, 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 yo la verdad los fenómenos los quiero, ¿no? Los que se nos manifiestan. Sí, lo que digo es, lo que vemos en este mundo, en el número, es lo que no vemos, es lo que no estuvimos. Sí, o también lo puedes decir lo que está en la luz. Claro, porque el fenómeno tiene relación con... hay otra palabra que no recuerdo... La misma creo que fascinación, es el fa, es lo manifiesto, lo brillante. Bueno, pero bueno, el tránsito... Hayler hace el análisis decimológico. La teofanía, eso es, es la manifestación de Dios, es la teofanía. Claro, claro. Ojo, que no creo, pero... Yo no sé por qué él no se manifiesta estudiando acá. Porque en realidad acá ya da todo el control de poder de su peso. Que no se manifiesta en el sangre. Sí, yo no conozco tanto a sangre como a... Sí, porque no hay que estudiar en internet, estudiar en concursos. Aprender ese tipo de cosas. No entendís bien por la palabra. Quiero decir, él se fascina en concursos. Eh... Pero... Pero van ciertas cosas. Yo a Husserl prácticamente lo conozco por... No conocía el caso de eso. Pero creo que los medulares ya están acá. Sí, también es una pregunta de la formación, no... En este caso de Sartre. Eh... Bueno, sí Sartre conoce el CAMP, los estudios que hace en la Escuela de Mar Superior. Eh... Y no... No... No le despierta, digamos, este... Ese interés tan grande como me puse. Porque esta cuestión de la filosofía va a estar enganchada ahora con el concepto de intencionalidad. ¿No? Aunque si es cierto, no es como ser de... Eh... Que... Que... Que viene de ventano. Eh... Pero sí va a haber otro sentido. Pero bueno, Sartre no... Por lo menos, eh... Eh... De... Ya en la trascendencia. Sí, y luego vamos a ver un poco de conclusión sobre un Yo trascendental como condición de derecho de la querida. Eh... Pero sí no... No te... No te... No te lo llamo tan, ¿no? ¿No? Como... Esta idea de tecnología en Stes. No. Claro. Bueno, uno... ... aprende de sumanismo. Mm-hmm. Y en el cual es que era ahí. Sí. Bueno, entonces, esta nueva filosofía tiene que comenzar de los fenómenos, los fenómenos que se dan en la conciencia, y la conciencia, que no es la primera definición amplia para acusar, es el conjunto de todas las vivencias, que una conciencia que siempre es una persona, digamos, tiene, un nexo de todas las experiencias que vive, en el sentido amplio. Y este requisito de tomar a los fenómenos, tal como se dan, y los límites que se dan, lo va a llegar a acusar a considerar que la fenómenos tiene que tener un método inicial, que después llama, digamos, por lo menos ya está, la reducción fenomenológica y la conciencia ambiental. ¿Qué es la función siguiente, no? En la vida cotidiana, en nuestras vivencias, nosotros, antes de conocer la fenómenología, o hacer la fenómenología, que no es la fenómenología, creemos, tenemos esta tesis de que el mundo existe independientemente de nosotros, de que en cierta efectividad, y en contacto con nosotros, ¿no? Es que, bueno, la conciencia aprende, pero tenemos esta tesis, que es propia de lo que se llama la actitud natural, No todos vivimos en la cultura natural, tanto, no se puede decir en el diálogo, en el sentido común, pero también en las ciencias, porque el mundo por fuera de mi violencia existe, en una realidad dominica. Y viene cierta influencia, hay que ver qué tipo de influencia, si después cómo lo digo yo, es una manera ilusoria o es una manera adecuada, pero está esta idea. Y este requisito de la nueva filosofía va a pedir que esa tesis, la tesis natural, la tesis que dice que no lo existe, dependiendo de nosotros, se ponga en sus tesis. Por eso hay una palabra de mujer, que es el método que viene de los escépticos, que es la lección de ellos, el del juicio. Quizás si vieron a los escépticos o vieron a Descartes, a Montaigne, a la retoma de la humanidad, es decir, bueno, yo no sé si el mundo existe o no, yo voy a reservar un juicio al respecto, como hace Descartes en las meditaciones físicas. Quizás mi cuerpo existe, quizás el mundo existe, quizás la matemática es una mentira, hay un niño maligno, pero lo que puedo hacer yo, por una libertad que tengo, es suspender el juicio. Bueno, y lo que pide Husserl es que hagamos eso, lo que la actitud en la Biblia, lo que quiero hacer es suspender la idea de que hay un mundo por fuera de nosotros, por fuera de las vivencias. Entonces, lo único que tenemos son nuestras vivencias sin suponer nada. En Descartes, que está con la hipogénica Descartes, es un momento, un momento cuando empieza, pero después termina firmando el juicio y todo eso. Si, también Husserl, Dios, no sé, es siempre la hipogénica. No, es que lo que pasa es que la hipogénica nos enseña algo, también no se puede decir porque deja un residuo, ¿no? Que después no se puede volver atrás, digamos, y que es la idea de que el mundo, digamos, está constituido a partir de yo trascendental. Y que el mundo no es más que el correlato de las vivencias, de la conciencia o yo trascendental. Y que fuera de esas vivencias, no podemos decir nada, ¿no? Porque todo es un plano objetivo, ¿no? Parte de la constitución del yo trascendental. Eso no quiere decir que el mundo no tenga una objetividad, o que el mundo sea ilusorio, o que no compartamos el mismo mundo con nosotros, ¿no? Nosotros es que iniciamos un momento, de hecho, acá, cuando estamos en la misma, en la misma aula, digamos, y conocimos en que estamos viendo los mismos objetos, y que podemos interactuar con los mismos objetos. Lo único que eso se explica para conocer, también desde la constitución que hace la conciencia, en el caso de nosotros, por la empatía, en la idea de que, bueno, yo veo un cuerpo, el cuerpo tuyo, y con sus comportamientos, por ejemplo, que ahí hay un alter ego que coincide conmigo, digamos, en los objetos. Y veo que hay una coherencia entre la forma en que vos interactuas con esos objetos y cómo yo interactubo. Y eso le da objetividad, digamos, a la idea de que estos objetos son compartidos por muchos. El mundo no es algo mío, no estoy encerrado en un solipsismo, sino que hay una intersubjetividad. Pero no hay una vuelta, ah, el mundo existe independientemente de nosotros, una ilusión de ese tipo de objetos. No, eso es verdad. Esa objetividad no es que haya una interés ontológica de mentirnos por nosotros. Claro, claro. Esa objetividad quiere decir que hay algo que compartimos con las conciencias, sin que se comparte ese algo independiente de la conciencia, digamos. Claro, eso que se comparte, se construyó a partir de tu historia personal, digamos. Bueno, no quiero que sea lleno de conceptos todos, bueno, después de verlo, ¿no? Pero la experiencia monádica, ¿no? Porque la conciencia después, más tarde, por el 1930, meditaciones cartesianas, está ahí la idea de que una conciencia es una monada, tomando el término de la iglesia, ¿no? Y que el mundo este subjetivo se construye desde la monada, a partir de la monada, ¿no? Entonces, todo es una... Ahora vamos a ver unos pasajes que enfoquense en la monada, ¿no? Pero bueno, el mundo va a ser el correlato objetivo de las vivencias, ¿no? Las vivencias intencionales de la conciencia para empezar. Para empezar y comenzamos. Bien. Bien, entonces, lo que tenemos... En claro, yo supongo que, por lo tanto, estamos en esta misma página, ¿no? No va a comenzar la filosofía, que se va a llamar monología, arrancar de la experiencia, arrancar con una condición, con una reflexión actual, con lo que se da, con lo que se da, con lo que se da, ¿no? Cómo se da para una conciencia, tenemos que hacer esta objez, ¿no? Eh... Donde ponemos, en su presa, una especie de crecimiento que tenemos de nosotros, el cual nos va a permitir reducir, digamos, la objetividad a esta conciencia trascendental en el sentido antiguiano de que las condiciones de constitución del mundo objetivo y potencial. Pero en esta descripción de la conciencia, de la experiencia, eh... también nos agrega que hay una experiencia, eh... destacable, cuando tenemos un contacto con objetos y esto es un hecho, un hecho tecnológico, utilizamos distintos tipos de objetos, y algunos lo utilizamos en el modo de la intuición, ¿no? La intuición, que es lo que sucede por ejemplo la percepción, eh... El objeto me da, se me da, digamos, en carne y hueso, ¿no? Se dice, ahí hay mucha carne. Hay, hay cosas que están todos, ¿no? Sí. Vos esperamos que... Por lo que es el que yo le conozco... Entramos en algo muy difícil. Mucho, ¿no? Ustedes sabrán, ¿no? Ustedes sabrán, ¿no? Conozco mucho de carne. Sí. Vamos a tener que marcar las diferencias. Hay, ¿no? Porque es otra época. Sí. La, la diferencia en lo que es las sensaciones de acá, eh... el sentimiento, un poco la bola que nos viene con la categoría, ¿no? Acá, yo diría, por el momento volvimos a eso, ¿no? Eh... Porque es difícil y tampoco yo estoy en condiciones para responder una pregunta así. Eh... Pero sí tenemos esta cuestión de que los objetos se nos dan... Y se nos pueden dar en el modo de descripción. Eso sucede, por ejemplo, en la descripción cuando vemos un objeto, ¿no? Y no sucede, eh... Por ejemplo, en, eh... La... La... La rememoración, ¿no? Lo que se llama... Bueno, la... Vamos, vamos para acá, ¿no? Eh... Más, mejor. Eh... Cuando no se da en la... En la... En un acto significativo del lenguaje, ¿no? Entonces... Bueno, nosotros decimos... Hablamos de un objeto que no está acá, como el obelisco, ¿no? Eh... Es nuestra referencia objetiva, digamos, en el obelisco, pero no está presente. No está de forma vacía. Eh... En cambio, en la percepción, se nos da el objeto de manera explena, ¿no? Esto quiere decir... Esto quiere decir... Intuitivo. En estas... Entonces... Experiencias que tenemos... Eh... Que ahora vamos a llamar vivencias... Intencionales, ¿no? Estas... Estas... Estas vivencias intencionales son las que... Eh... Estas vivencias intencionales son las que... Eh... Y se dirige hacia un objeto que va a ser su correlato. Por ejemplo, vivencias intencionales son la... La percepción, pero también el recuerdo, ¿no? O sea, la remuneración... Las que he perdido, ¿no? La imaginación. Cuando imaginamos que tenemos un objeto, imaginamos algo. Eh... Eh... La reflexión, ¿no? Cuando pensamos sobre nosotros mismos, por ejemplo. ¿No? Y en estas vivencias intencionales, ¿no? Que la consiguen tener un contacto con... Con las cosas, ¿no? Eh... Eh... Y este concepto de... De intención... Refiere... A esta... A esta... A esta cuestión de... Tendrá como referencia a un objeto. ¿No? Pasemos a la... A la selección... Donde la diga, ¿no? Eh... Si vamos al texto 2... Eh... Que es investigaciones bióticas... Eh... Eh... Acá... Husser presenta... Esta... La idea de la extensión... Desde... Eh... Frentano, que fue su maestro... Y desde el cual... Toma... Y también... Modifica... ¿No? Dice Husser... La esencia de los términos... Cíclicos o actos... Se ofrece... En forma... Innegable... En cualquier ejemplo... En la percepción... Es percibido algo... En la representación imaginativa... Es representado imaginativamente algo... En el enunciado... Es enunciado algo... En el amor... Es amado algo... En el odio... Es odiado algo... En el afectito... Es satisfecido algo... Etcétera... Frentano... Tiene presente... Lo que... Lo que cabe... Aprender... De común... En estos ejemplos... Cuando dice... Todo fenómeno psíquico... Está caracterizado... Por lo que... Los escolásticos... De la Edad Media... Han llamado... La inexistencia intencional... O mental... De un objeto... Y que nosotros llamaríamos... Si bien con expresiones... No enteramente... Inquívocas... La referencia... A un contenido... La dirección... Hacia un objeto... Por el cual... No hay que tener aquí... Una realidad... Por la objetividad... Inmanente... Todo fenómeno psíquico... Contiene sí... Como objeto... Algo... Aunque no... Todo... De un mismo modo... ¿No? Y esto es... Desde la investigación... Cinco... Eh... Por las intervenciones lógicas... Están divididas en investigaciones... Como gran reflexión... Eh... El capítulo doce... Parada por diez... Donde... Utilizando... Un vocabulario... Que es el propio... De donde está... ¿No? Eh... Sartre habla de esta idea... De la intencionalidad... Que es revolucionaria... 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 Bueno... Existimos... Antiguo... Revolucionaria... Porque es un término... Ya lo haces... Y... Y refiere... A... Y... Sí... Tienen un objeto... No? Me va a hallar gobernarlo... ¿No? Me va a hallar otro éléments... ¿No? En el deseo... Desde cortisol... Eh... Esa es el... La característica... Que tienen aceleratando... Penomenos통icos... Y en Husserp... La violencia llamadas... Intencional... ¿No? No, no significa que tiene diferencias. La inscripción tiene que ver con lo que se llama la donación plena del objeto, o después vamos a dar un esfuerzo del objeto, porque esas diferencias intencionales tienen una característica particular, que se da un objeto, pero no se da un objeto completo, sino que se da esforzado, y se da de muchas maneras, por una manera que se da es esforzado, que quiere decir que en la presencia yo veo que esta botella, las botellas siempre son el mejor ejemplo, siempre hay una, y en mi percepción solamente veo lo que es una cara, en ese sentido esforzo. Mi perspectiva nada más me da una parte del objeto, pero el objeto no está limitado a esa perspectiva. Yo sé que tengo un dos, una parte de atrás, y sé que si me muevo, puedo ir a ver esa parte que no se me da. La inscripción tiene que ver con lo que se me da de manera plena. En este ejemplo, en un objeto, la parte intuida, bueno, es un poco circular lo que estoy diciendo, pero la parte intuida es la que se ve, digamos. La que se ve. Ah, la que se ve. La que se ve. La intuición se pone cruce a intención vacía. La parte de atrás está por mi intencionada vacía. Yo la, de alguna manera, la experiencia, ¿no? La experiencia también, ¿no? Tengo una experiencia, la experiencia, porque para mí lo que está mucho más de lo que estoy viendo, es que, digamos, en el modo de la actualidad, ahora. Y en la manera en que se me da eso, es lo que se llama de manera vacía. No es que está primeramente en el mental. Yo, si doy vuelta a la cara, cambio. Lo que pasa, lo que está en el estudio pasa a estar vacío, en un estado vacíamente, y viceversa. Yo decía que eso está relacionado con la intuición de sensible. Pero tenemos una intuición intelectual, pero ¿qué es lo que se puede decir? Sí. También hay... Los juicios son vivencias intencionales, ¿no? Si yo hago un juicio, por ejemplo, afuera está lloviendo, o tengo ese ejemplo de la licencia filosófica, ese juicio no es una percepción. Es distinto, tiene una forma, una cualidad distinta. Y yo lo que estoy cantando impresionalmente, no es un objeto singular, sino un estado de cosas. Y esos estados de cosas tienen su manera de planificarse, tienen su manera, si no, de inventarse vacíamente. No es algo exclusivo para la percepción, solamente que con la presión es más fácil empezar a explicar esto que se entiende por intencionalidad. y después lo que se entiende por intuición, que se entiende por intencionalidad. Pero pasan distintos tipos de actos. Acá hay algo todo que nunca habéis pensado. De la manera vacía, a ver, vos ves esta pared, pero tú ves que hay otra cosa, que hay otra cosa, que hay otra cosa. Tiene que ver con eso. acá me mareé, porque yo cuando llego acá, tengo que empezar a buscar lo que dijo en alemán, porque las palabras, por eso, le voy a decir yo, las palabras nos confunden y ellos mismos nos confunden con las palabras, porque etimológicamente, como Heidegger viene en un Sergio, y después le dice Kastori, no, pero Heidegger no era grego, no sabía grego clásico, y no sabía grego contemporáneo, y tuerce el grego, y hay un poquito de eso, ¿por qué? No, no, hay un poco de razón, porque intuición, percepción, volvamos al latín, volvamos a que dice, al latino alemán, porque, claro, y qué es lo que toma, y cómo tomó Heidegger, porque Heidegger toma un bagaje de palabras, porque los alemanes, desde Kahn, empiezan a inventar un vocabulario técnico filosófico, y a mí, llega un momento que me joroba, porque, por ejemplo, percepción, viene, que es captar, yo, lo toco, mentalmente o manualmente, o manualmente, e intuición, está en mí mismo, parece, y acá ya me manejo, la pareda vacía, vos ves en una película, porque está todo el decorado, no hay nada, pero ya sabés que no hay nada, ahí tenemos una experiencia distinta, pero, vamos por partes, en primer lugar, no vamos a poder decir esto, dos grandes problemas, uno es que la empresa me supera a mí, y a mí, digamos, el vocabulario alemán, el conocimiento alemán, y aparte, el conocimiento de la tradición, de traducción al español, después, no hay un acuerdo en muchos términos que se pueden traducir de distintas maneras, y por otro lado, no desviaría mucho, digamos, a trabajar, pero, sí, es cierto que, es un trabajo que se debería hacer. por eso, por ahora, hacerse un mes, digamos, utilizar los términos en español, utilizar los términos que decidieron, los traductores, digamos, que, no, 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 o además del francés, del francés al castellano, y entonces me dice, y a mí yo que me pide faltar, y por eso, porque acá encontramos la intuición, la donación plena del objeto, es la intuición, lo veo tridimensional, porque es donación plena del objeto, yo no entiendo eso, hay cierta nación de un escorso de un objeto, pero tiene la cuestión de diferenciarlo, por ejemplo, de cuando utilizamos el lenguaje para traer a nuestra mente un objeto, por eso es el ejemplo del obelisco. En el caso del obelisco, yo no lo tengo plenamente entendido, no lo tengo intuitivo, lo tengo claramente mencionado, mentado, lo mismo pasa con las caras de los objetos que no ven la percepción, y también en el trafondo que se me dan de esos objetos, no, 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 en particular, pero también, algo que muestra la terminología, es que los objetos que se dan en un trafondo, no se me da una botella sola, sino que se me da toda esta obra, y acá esta botella, y esta obra no se me da sola, también se me da todo el barro del gallito, el barro del gallito no se me da solo, se me da el cartel federal, y así podemos ir hasta llegar al horizonte del mundo total. Kant dice que se puede imaginar un espacio, sin objetos, pero no objetos sin un espacio, porque ¿la dónde están? ¿sobre la nada? Ahí tenemos que hacer una aclaración, tenemos que hacer una aclaración, porque en el caso de la biología, si nos fijamos a ella, lo que no es percibido, no es imaginario, no, es una cosa que puse querer distinguir. Los actos de imaginación son de otro tipo que los actos más de espíritu. Imaginar un centábulo no es lo mismo que inventar, básicamente, cosas que no intuyo en una construcción. El mundo, que es el contexto al que se da todo, es el contexto más general, como si no la facultad, yo no lo estoy imaginando, no es algo imaginable, porque en la imaginación se ponen en juego otras cosas. Por ejemplo, no se cree que lo que uno está imaginando sea real, en el caso de un centábulo. Y en cambio, mi percepción, mi percepción vacía, la facultad se me da como efectivo. No existen las adecuaciones, los inexistentes. ¿Por qué? A ver, hay que llegar a ser un pino, pero por lo menos para mostrar una diferencia entre las percepciones vacaciones. ¿Se ven de hecho con la consciencia? Sí, son diferentes tipos de consciencia, diferentes tipos de modo de ganar consciencia de él. Y si no, si queremos más específicos, distintos tipos de vivencias intencionales. No, hay distintos tipos de vivencias intencionales. ¿Qué tiene de común las vivencias intencionales? Esto que leímos de que tiene una referencia a un objeto. En la imaginación yo tengo referencia a un objeto, un centábulo. En el juicio, por aso suele, yo tengo un estado de cosas que es mi objeto, no lo que está pasando afuera. O el juicio, la botella está sobre la mesa. Eso es también de un objeto, no? También en el recuerdo, en la expectativa, no pienso en el futuro. Pero podemos distinguir algunos actos desde el objeto que se me da, como revelando, se me da intuitivamente, porque tiene ciertas caras que se dan intuitivamente, y ahí como a partir de la traducción, para usar la percepción, la intuición, la construcción, son el origen de la validez del conocimiento. Son el punto de partida. Donde el objeto se une, no? Utiliza estas metáforas. Se me da en carne y hueso, o si no, se me da en persona. Se me da en persona. Se me da en persona. Eh, bien. Vamos. Se va queriendo un poco. Eh, después, obvio, vamos a volver a la reflexión. Es difícil. Es una manera súper compleja. Estoy haciendo esto. Estoy sentiando la cara. Pero, eh, cualquier cosa hacemos un camino de gira. Bien, entonces, estamos en esta cuestión de las vivencias intencionales. Lo que sucede es que, no solamente hay vivencias intencionales. ¿No? Eh, hay otro tipo de vivencias, que no tienen esta cualidad del árbol en que damos un objeto, que son lo que se llama vivencias no intencionales. ¿No? Y acá, tenemos que incluir lo que ya habíamos nombrado antes, que son esta cuestión de el contenido directo. ¿No? El contenido sensorial. ¿No? Eh, lo que se llama también material. No vamos a esperar que solucionemos problemas técnicos. No, no hay ningún problema. Eh, lo que se está diciendo es que estas vivencias no intencionales, ¿no? Eh, que son, por lo menos, en lo que respecta a la percepción, eh, los datos sensoriales. Lo que sucede es que, en la descripción de los algos intencionales, se pueden distribuir dos cosas. Incluso, si uno conoce una realidad. Una, es el objeto que se llama el sentido del objeto, ¿no? Es que algo se dé como una, esta o así, ¿no? Y otra, es, eh, las sensaciones, ¿no? Que la, 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 la conciencia es un acto de aprehensión. Porque los algos intencionales de apartarlo, de apartarlo. Y constituirlo, de la cierta forma, a estas vivencias sensoriales que tenemos. ¿No? Esta es una cuestión muy, muy difícil. Y aparte, es el punto donde Sartre se separa con cosas más allá. Suponer que hay algo así como, eh, sensaciones, o a veces habla de impresiones del partido de olor, las emociones, el uso, eh, bueno, no, pero sabemos que no somos las emociones. Las emociones, eh, estos contenidos imanentes no intencionales, ¿no? Si quieren para dar un poco de apoyo Textual a lo que estoy diciendo Podemos seguir leyendo Nosotros leímos el texto 2 Leamos el 3 Volviendo un poco atrás Sobre la cuestión de que es la intención El 3 Que también es investigaciones lógicas La explicación quinta dice Las violencias intencionales Tienen la regularidad de referirse ¿Está bien, no? Si Bueno Y lo hacen precisamente En el sentido de la intención En ellas es mentado un objeto Y se tiende a él En la forma de la representación Pero esto supone Tan solo la presencia de ciertas vivencias Que tienen un carácter de intención Y más especialmente La intención representativa Intención publicativa Apetitiva, etc. No hay dos cosas que estén presentes En el modo de la vivencia No es vivir el objeto Y junto a él La vivencia intencional Que se dirige a él Sino que solo está presente una cosa La vivencia intencional Cuyo carácter respectivo esencial Que es justamente la intención respectiva El objeto es mentado Esto es, es mentado Es vivencia, no se vive Pero es meramente tentado Y en verdad No es nada Sí, es el último Si no hay más La verdad es Y esto le gustaba A Sal Le encantaba Y esto La verdad es Y esto Me parió mal Que tres páginas Tres páginas Son como tres páginas De la creación Estamos en el mismo De complejidad Yo creo Que los animales Son muy, viste Prefiero los franceses Vamos sobre algo Que sea una base De Estamos en lo profiliano Estamos en lo real Nosotros Aún cuando hablan de lo real Están hablando De un paraíso Porque esto Yo no invito a leer el serie No se ve que nada Ya con el reino Estamos en lo real No me decís Exacto Pero hay muchos otros Porque vamos a ver A otros que lees Un poco Borja Montel Vamos a otros Y de eso No es mucho nada De esto O el tema Pero será que yo soy Deleccionado No, no, no Me sale de más afinidad Claro Me sale de más afinidad Por la simpatía Bueno, como decía Sartre, ¿no? A mí me parecía más simpático Husser, y el otro me parecía más adorado. A mí me parecía más simpático, Sartre, que es Husser. Cada uno tiene su simpaticidad. No, sí, sé que el texto es difícil, así que podemos desglosarlo, ¿no? Fíjense, lo primero que dice es lo que habíamos hablado de hay vinencias que tienen este carácter de impresión. Y me utiliza varias expresiones para hablar de eso. Se mienta un objeto, o sea se tiene en la mente, ¿no? Hay muchas moichas ahí. Se tienta, lo mejor es que como está correlante. Yo lo recibo, hay algo percibido. Esta oreja, yo imagino que tengo ese encendado. Cuando yo recuerdo, recuerdo lo que comí ayer, que trato de lo que comí ayer. Hay algo que está retado de distintas maneras. Pero fíjense que lo que agrega es lo que habíamos hablado de la reflexión del método fenomenológico Y en ese punto tenemos que tener mucho cuidado Hablemos de los fenómenos, lo que aparece tal como aparece en los límites cada vez Y en la vivencia no hay nada que diga que hay algo por fuera de ello El objeto parece un formulario Pero ¿cómo podemos deducir una realidad ahí doméstica? Una realidad que vaya más allá de lo que se me aparece Husserl está diciendo eso El objeto está simplemente documentado por una vivencia institucional Si queremos ascribirnos a una especie de carista Vamos a agregar algo que la vivencia misma no está Que es que el objeto está más allá de la vivencia Que no asciende sufrir a la vivencia Estos son los límites que después No hay investigaciones lógicas Porque no aparece un objeto Aparece otro, que se habla mucho de desconexión Pero lo que en ideas uno se llama Bueno, a la actitud natural pongámosle un freno Tenemos esto Y como fenomenólogos Nos queremos quedar en un suelo firme Filosófico, científico En investigaciones No sé, no me acuerdo Desconexión Ah, ¿desconexión? Sí, para la próxima No, no, no Pero la traducción de España es desconexión Y los textos de esa época Creo que la primera década del 1900 Aparece ese término También aparecen las lecciones De la conciencia externa del tiempo Hay que hacer esta desconexión No hay que suponer que lo real Hay que lo real por fuera de la vivencia Y ahí está esto Que está más o menos a la mitad No hay dos cosas que les den presentes Del modo de la vivencia O sea, una conciencia O no sé, tiene un aparato psíquico Un ánimo, un espíritu Escribablemente Y por otro lado un objeto Que de alguna forma Tiene una influencia En mi vida ¿No? Si somos fenomenólogos Tenemos que dar Solamente con lo que se nos da Tenemos la vivencia Que se me da en ciertos casos En el modo de la percepción En el modo de la perspectiva Que está delante mí ¿No? En carne y hueso Y me pasa la imaginación Como algo imaginado En el caso de la vivencia Como algo recordado ¿No? Eso es lo que dice Mirando Lo que también quiere Comunicar acá Husser Y la frase fuerte La fue en este Lo último ¿No? Es mentarse de vivencia Pero es meramente mentado Y en verdad No es nada Bueno, aquí es el modo En este sentido Claro Y ahí uno podría decir ¿Cómo que no es nada? Estamos en el estilo de Realismo Estamos negando La realidad del mundo ¿No? Y en el caso Bueno, los resultados Que va a llegar Estamos negando la tesis De la virtud natural Alista De que bueno El mundo No funciona De nosotros ¿No? Lo que sabemos Es que Conciencia y el mundo Se dan Simultáneo Y que no puede existir Un mundo sin conciencia Sin una experiencia Subjetiva No sin la vivencia Eso no se da Como se da Jamás ¿No? Y si se da Quedas involucrado De la voz En la interacción ¿No? Conciencia Un mundo Vamos a ver Es que Objeto de todo mismo No Objeto tanto Percibidos Como imaginados Como Significados Como por palabras Por definidos Etcétera ¿No? Pero La percepción ¿Qué es la percepción Es vacía En el que yo Presupongo De la manzita Tratada de la botella? En la percepción Claro Sí ¿Qué es la percepción vacía? Cuidado con el tema Que está Presuponiendo Claro Porque no sé Como Porque presuponemos Como uno dice Es probable Porque es que Yo imagino Es imaginar Se puede Probar o no Con la 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 Porque esa pre-comprensión es la pre-comprensión del ser, no es un ente, pide esfuerzos del ente, es lo que hace que el ente sea ente, no es ser, ahí estaríamos en un disco muy barroso, tenemos que estudiar. Bueno, pero no es presupondo, pero bueno, es decir, otro lado. Lo miento, lo miento vaciadamente. Miento vaciadamente. De media, tal. Sí, de media. No estoy yendo más allá del fenomenico, más allá del fenomenico, más allá del fenomenico, para mí lo que esperas es el mejor país. Estás yendo más allá del fenomenico, pero si el rápido objeto es trascendente, está como un juego, aparece en una realidad externa, no es como una sensación. Todas las sensaciones para Jusseis, una cosa inmanente que sucede, que se vive internamente con un propio pedagos. Y también los actos, los actos sensibles, pero el objeto tiene un exceso. En lo que dice el objeto, en lo que dice el objeto, en lo que dice Jusseis, en elías uno, que el objeto se me da como algo trascendente e ideal. Y esto hay que tener mucho cuidado y para el término de las conclusiones. Pero es la cuestión de que este exceso que tiene el objeto en el darse, también se refiere a una identidad que el objeto conserva en el tiempo. Yo tengo múltiples vivencias perjudicidas del objeto, ¿no? Todo desde que me mostré hasta que me vino acá, y que estuviera en la segunda parte de la clase, estuve acá, tuve distintas percepciones, tuve distintos esfuerzos del objeto, y tuve vivencias sensoriales distintas. Pero siempre, nada de eso. Muchas conectadas, ¿no? Fue muy difícil decir, volverse atomista y decir, una sensación, un flujo. Jusse habla de un flujo de vivencia. Pero el objeto, en ese, frente a ese flujo de vivencia, se mantiene idéntico. Es esta botella, digamos, ¿no? Y si incluso la escondo y no está más, esa botella sigue siendo esa botella. Ya no tengo nada, ningún componente intuitivo, intención, cuando la recuerdo, digamos, pero sigue siendo esa botella, ¿no? Pero la verdad no es nada. Creo intuir que es así. Yo recuerdo a Marilyn Monroe, en las películas. No hay nada. Ahora. No, no, no en ese sentido. Es decir, Velázquez, por ejemplo, yo recuerdo Velázquez, que es un pintor, y está pintando las meninas. Quien está pintándose a sí mismo, y está haciendo todo un juego, se corre por su corre, por el de yo, pero no es nada ahora. Porque no está. Es un... Es otro. Es un correlato. Es un correlato de una vivencia. Lo que tiene, de hecho, es un correlato que podemos tener mucho al mencionar a Belázquez. Es un correlato de una vivencia, y es un correlato de una vivencia que puede variar en el tiempo. Conocemos detalles de su vida, le agregamos ciertas cualidades, ¿no? Era, 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 era un buen pintor, no sé, era un buen pintor. Sí, era un buen pintor. Sus predicados, vamos a decirlo así, en un sentido... Pueden variar, como, de TAS puede variar, pero el qué, que es el sentido, es la referencia objetiva, se mantiene idéntico en el tiempo. Y eso puede ser un objeto que existió, no, estéticamente una persona, o incluso un objeto imaginario, ¿no? El centáculo. O que existe, pero está lejos. O que existe y no está presente. Claro, pero esto es, en verdad, no es nada. Es muy, es muy distinto hablar de un personaje ficticio como el Quijote, que hablar de Cervantes. O que dice, que ahora es más real, el Quijote que Cervantes. Que bueno, pero, mira va. Está bien, que ahora es abultado. Pero tiene, eh, sí, digamos, eh, no en este caso, se nos quiere tomar una perspectiva filosófica, filosófica, fenomenológica, son dos cosas distintas. Pero bueno, hay, es complejo, ¿no? Hay que, esa es la palabra mágica. Acá lo que me explica, la palabra mental, en castellano, es de mente, o es de pensamiento. ¿Qué palabra es la palabra que yo no recalcamos? La buscamos. No, 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 no. Pero no tengo ningún problema. Había dos, el de mental y la otra que habríamos nombrado. Ah, el de conicción. ¿Cuál es el de conicción? Claro. No hay ningún problema. No las usamos corrientemente. Ah, yo, es, si bien, es pañal. El vocabulario es un tipo, sí, está. No, no hay desconocimiento, pero obviamente... No, pero por eso, al día, te digo, el texto primero, relativamente, pero este, está bien, vos tuviste que resumirlo, y tuviste que hacer dos, no, tres, obviar tres partes, o sea, a sintetizar. Bueno, yo te intenso, por lo que yo supongo, y que pasa, ¿qué es eso? Está bien, no, no está mal la decisión. Vuelve a explicarme, pero bueno, es lo que lo decís, pero es muy profundo. Bueno, por lo menos vimos un poco lo que es la vivencia intencional, la vivencia intencional. Bueno, me queda esta cuestión de las vivencias no intencionales, que el texto que sigue, el número cuatro, habla sobre eso, básicamente, ¿no? Y sobre la cuestión, la presencia de Husser, de la constitución del objeto a través del modelo de una vivencia intencional, aprensora, que da sentido, y un contenido sensorial, inmanente, que cobra sentido gracias a esa intención, ¿no? Leandro, para ver, si lo leemos, para el viernes que viene, estoy emocionado, ¿no? Y yo prometo seguir con, labrar más en este tema, Fabi, hace una cosita más de Husser, para que tomo más tiempo de educación, y después ya arrancamos, y lo leemos acá, completo, esto es yo, una idea fundamental de la que usted me dice. ¿Aca por el reino de la curva? Sí, y si no, todos están acá, pero yo lo voy a mandar conmigo. Bueno, muchas gracias. Te agradezco, sinceramente, por que te he hecho.